Hola a todos, soy Santi Inversor y esto es 1, 2, 3, Finanza. Junto con Junior Achievement y DNews, te vamos a dar las bases para que puedas ordenar tu economía personal. ¿Qué vamos a ver hoy? Seguros. Este escudo superprotector que nos va a ayudar frente a cualquier imprevisto. Existen muchos tipos de seguros. Seguros personales como puede ser un seguro de salud, un seguro de cesantía o seguros de vida. Y por otro lado los seguros patrimoniales. Por ejemplo el seguro de una casa, el seguro frente a un sismo o frente a un incendio. Te va a proteger tus activos. Ante cualquier eventualidad la empresa aseguradora pagará los daños ocasionados. ¿Ya pensaste qué área de tu vida o de tu patrimonio necesita un seguro? ¿Tienes contratado un seguro? Pero tranquilo, no es cuestión de contratar cualquier seguro que hay en el mercado. Es posible que muchos seguros se superpongan y estés cubriendo las mismas necesidades con dos seguros diferentes. Los seguros también responden a la tolerancia al riesgo que tiene cada uno. Hay gente que prefiere correr más riesgos y no pagar seguros y hay otras personas que prefieren estar 100% protegidas. Hay algunos seguros que son obligatorios. Por ejemplo, si tienes un vehículo, el seguro de responsabilidad civil. Sin embargo, hay seguros que son opcionales. Por ejemplo, te vas de viaje y quieres contratar un seguro por pérdida de maleta, tienes un seguro que puedes tomar. ¿Tres palabras claves para entender el mundo de los seguros? Póliza, prima y siniestro. Nos referimos a póliza para referirnos al contrato entre las partes. Entre el asegurado y la empresa aseguradora. Por ejemplo, entre tú y la empresa de seguros. Por otro lado, tenemos la prima. Nos referimos al monto que tenés que pagar mensualmente para mantenerte asegurado. Y por último, el siniestro. Este evento circunstancial por la cual contratamos el seguro. Por ejemplo, en un seguro de viajes, el siniestro puede ser pérdida de maleta. Antes de elegir un seguro, tenemos que identificar cuáles son los riesgos que tengo en mi día a día. En nuestra vida diaria, un seguro de salud para cualquier eventualidad médica, un seguro de cesantía por si pierdo mi trabajo, nuestro celular que tenemos en nuestro día a día, también podemos tener un seguro. Se puede contratar un seguro de robo o de cambio para nuestro celular para cualquier eventualidad. En resumen, los seguros son un haz bajo la manga. Son una protección, una armadura que nos ayudan a protegernos y cubrirnos ante cualquier imprevisto. ¿Estás listo para armar tu propio escudo financiero? Esto fue 1, 2, 3 Finanzas, el plan para activar tu economía personal. Nos vemos en el próximo episodio y si querés seguir aprendiendo, escanea el código QR para que sea mucha más información. Nos vemos.